En mercado, o sea, en temas mercadológicos, en pocas palabras, siempre se ha buscado la forma en que la gente adquiera, pues, no un solo producto, sino dos productos, con la finalidad de vender el doble siempre, 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 y hacer que los recursos de una empresa crezcan al doble generalmente. No todas las empresas lo logran con éxito, siempre tienen que utilizar algún tipo de mecanismo o algún tipo de estrategia que así lo permita. En el caso muy particular de una de las grandes empresas que, como ustedes saben, abunda por todos lados y no es la más saludable del mundo, pero bueno, existe, que es Coca-Cola, se les ocurrió a los creadores de publicidad de esta compañía un poco impresionante, que es crear una tapita que no se puede abrir si uno simplemente quiere agarrar la botella y abrirla por sí sola. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Comprar dos botellas, juntarlas y entonces poderlas abrir. ¿De qué manera lo están vendiendo este tema? Ahora, pues ve con tu pareja, pégala y gírala. Yo en lo personal, yo quiero que mi esposa algún día conmigo podamos comprar estas Coca-Colas y abrirlas en conjunto, independientemente que a ella no le guste la Coca-Cola, que yo ya no debo de tomar Coca-Cola, etcétera, 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 etcétera. Pero es mi pareja y la sigo amando y todavía no se firma un contrato de divorcio y es la última instancia para que estemos totalmente separados. Espero que Dios le ilumine el corazoncito y que diga, bueno, ¿por qué chingados no comprar esa Coca-Cola con Rafa? Juntar las dos Coca-Colas y abrirla. Para el buen entendedor, pocas palabras, ¿vale? Yo creo que aquí este tema es muy, muy, muy grato y yo creo que es la mejor manera de decirle a mi esposa que yo sí la amo y que la última instancia que es la firma haría que yo en ese momento me olvidara totalmente de ella y goodbye, sayonara en definitiva. Espero que mi esposa lo piense todavía, creo que la amo muchísimo, creo que estoy muy afligido por esta situación, me ha dolido demasiado el corazón, lo tengo así, súper atestado, pero bueno, es su ilusión de ella separarnos, terminar con el núcleo familiar, terminar con nuestro hogar y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya se los he dicho muchísimo. Pero bueno, si les gusta este tema, así como en Coca-Cola que piden que lo abran dos personas las botellitas, bueno, les pido yo también de favor que compartan a dos personas este video, de esa manera se expande esta información muchísimo, creenme lo que va a ser para mí muy grato el tema. Bueno, suscríbanse y esta información, este video que vieron acá a un ladito, se los dejo en la descripción de este video, como siempre, ahí vienen los links, entren y bueno, escríbanme sobre los temas que quieran ustedes que yo les hable por acá, ¿vale? Los quiero demasiado, un súper abrazo, ¿qué más les puedo decir? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!